Música Muy buenas, desde el canal 2, Lorena Jiménez, nuestra médica, la médica del corazón nos acompaña nuevamente hoy. Y queremos comenzar por preguntarle, traer el final del programa anterior donde nos hablaba del trasplante y de la intervención quirúrgica. Son dos etapas totalmente diferentes pero una va pegada de la otra. Doctora Lorena, ¿el trasplante es tan complicado o más complejo que la intervención quirúrgica para trasplantar el corazón? Hablo yo de lo primero que ustedes buscan es quiénes van a donar el corazón. ¿Cómo se hace esto? Mira, ambos procedimientos son suficientemente subespecializados. Esa es la palabra. Y si subespecializados es sinónimo de complicado, digamos que sí. Es decir, es complejo. Lo hacen especialistas y por eso también en la conmemoración del día del trasplante aplaudimos su labor, aplaudimos todo el estudio que estos profesionales hacen porque no se puede hacer en todos los quirófanos del país, ni todos los especialistas en áreas similares o afines lo pueden hacer. Entonces, el rescate es complejo porque además tenemos alrededor un tema social y un compromiso con una familia, que es la familia del donante y es favorecerlo, cumplir ese deseo. ¿Y los datos dónde los obtienen ustedes? Deben tener un listado para ver quiénes están a punto de fallecer y quiénes están en el listado de los que han aceptado la donación de sus órganos y tejidos. Correcto. Nosotros tenemos una página en el Instituto Nacional de Salud en la que nosotros podemos verificar y consultar quiénes tienen oposición a ser donantes. Hay un principio de solidaridad universal. Entonces, lo que busca a partir de la ley 1805, que es vigente todavía y está pendiente incluso de hacer actualización, que las personas que no deseen les respetemos su voluntad. Entonces, nosotros verificamos mayores de 18 años que no estén en esa lista, pues presumimos que son donantes. Sin embargo, conversamos con su familia y verificamos esa voluntad de donación. Entonces, ahí ya sabemos quién sí desea y quién no desea. Los menores de 18 años le preguntamos a sus padres o a sus representantes legales en ese momento si no están presentes. Y esta, digamos, entrevista se formaliza con un consentimiento informado, que era de lo que hablábamos ahora. Entonces, los padres... Tienen los datos a la mano. Claro. Y los padres de los niños, de los jóvenes menores de 18 años, pues van a firmar esa aceptación... Juro eso, ¿no? ...de esa donación. Sí, señor. Dicen que cada cuerpo es un mundo. Y a mí no me cabe la menor duda. Cada cuerpo es un mundo. Dicen que cada mujer es un mundo, que por lo tanto hay que hacer turismo y toda la cosa. Pero qué bueno arrancarles que estos temas son tan rígidos y usted lo toma con una dulzura que de verdad sorprende. Todos los cuerpos, el ser humano, independientemente de las razas, presenta actitudes similares o hay algunas cosas que podemos decir. No todas las razas son iguales y el corazón del uno no es igual al otro. Sí. Salgamos de esto, porque esto sí. Ahora sí me va a impresionar usted. Es un tema absolutamente hermoso. A ver... Hermoso le dice usted. Sí, lo considero porque es lo que nos marca la diferencia. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia, pues disfrutamos lo que usted dice, recorrer ese mundo. Y es el reto para hacerlo cada vez mejor. Por eso te decía ahorita, no es fácil seleccionar tampoco aquí en rescato y aquí en trasplanto. Porque este humano, tú tienes una historia que va relacionada a una cultura, va relacionada a una raza. Y tengo un órgano distinto a otro. Y va relacionado a un desarrollo. Entonces, claro, tu talla, tu peso, tu grupo sanguíneo, tu actividad, tu genética, tus hábitos, todo eso influye para que no solamente el órgano, sino también incluso tu comportamiento sea distinto. Y entonces cuando yo quiero cruzar o acoplar eso a otro ser humano, pues tengo que hacer un análisis exhaustivo de eso. Por eso la medicina también tiene mucho de arte. Y necesitamos acompañarnos de todo ese proceso de la historia natural de una enfermedad, de la historia de esa persona o el individuo que padece la enfermedad. Para poder decir integralmente, este ser humano, este mundo que dice esa lectura, pues participa o no de un proceso, tiene o no una posibilidad de tratarse, incluso pues de mejorar físicamente, pero a veces intelectualmente no. Vamos a suponer el caso de alguien que llega a otro país y es otra raza. Voy a hablar de la raza africana. Y sufre algún accidente y necesitan trasplantarle. No importa allí por estar en otro país, en otro continente, otra raza. ¿Hay alguna especie de freno u obstáculo para que haya la misma operación que se hace en el trasplante de corazón? No. Técnicamente, dentro de lo que es el procedimiento quirúrgico, van a buscar que por su fenotipo, es decir, son hombres generalmente grandes, con una talla grande, pues buscar que la proporción del cuerpo del donante sea similar. Qué interesante esto. O sea, los corazones se miden de acuerdo a las necesidades de la persona que lo requiere. Exacto, porque imagínate, yo soy mucho más pequeña que tú. Entonces, mi corazón está acostumbrado. ¿También se miden de trasplantes de mujer o de género? También, pero digamos, tendríamos que tener una masa corporal similar. Entonces, si por ejemplo yo tuviera tu tamaño y tu robustez, pues probablemente tu corazón me lo podrían dar y yo podría darte mi corazón. ¿Usted no quisiera que aquel que resquebrajó el corazón lo tuviera usted adentro? No entendí. ¿No lo ha entendido? Le soy más gráfico. Aquel que resquebrajó su corazón, ¿no quisiera tener dentro de su cuerpo ese corazón que se fue? Ah, claro, simbólicamente sí, porque a todos los seres que pasan los amamos, que se quede un pedacito. Hasta que llega un día en que no más. O sea que de hombre a mujer, de mujer a hombre se puede. Sí, no es, digamos, lo más frecuente. ¿Usted lo distingue cuando los tiene en la mano, si es de hombre o de mujer? No, en realidad, porque ya tengo, digamos, la trampita de saberlo, pero se ven igual. Se ven igual. ¿Cuál es la trampita para saberlo? Porque yo ya sé cuando llega el corazón de quién viene. Entonces, yo ya sé si viene una mujer o de un hombre, ¿sí? Pero el día que yo esté en un quirófano en el que yo no sepa si fue hombre o mujer, yo no te lo voy a poder decir. Es que son idénticos. Cambia el tamaño, como te digo, pero al momento de llegar un corazón al cuerpo de una persona y es para él, es que es muy similar a su tamaño. Mira, nos pasó una vez. Ahora que me preguntan, nos pasó una vez y me pareció hermoso. Tengo que compartir esa fotografía porque en la clínica Dime estábamos en un trasplante. Ya los doctores habían hecho la extracción, los cirujanos, que son pues gente maravillosa y trabajan eso muy lindo y nos comparten también esas curiosidades. Entonces, ellos ya habían hecho la extracción del corazón y hasta allí ya la nevera con el corazón donado que llega al trasplante y ponen sobre la mesa de cirugía ambos y eran idénticos. O sea, la doctora incluso dijo, uy, no voy a tener que trabajar tan duro, esto se ve hermoso, son casi iguales. Y en ese caso en particular eran géneros diferentes. No me oculten los nombres de los doctores, de los médicos que hacen esto. Hoy tenemos que ser lo suficientemente agradecidos o lo elementalmente agradecidos con estas personas. Mire cómo me pongo yo al saber que a ellos les debemos nuestra vida. Son los médicos, por supuesto, Dios está por encima de todo. Pero esa médica de la que usted tanto me ha hablado sin mencionar, ¿de quién estamos hablando? Es una hermosura de persona, Mónica Rentería. Es una cirujana de trasplante que no solamente ha hecho muchos trasplantes, de hecho ya son 57 para este momento en Dime. Exitosos. Doctor Sergio Estrada. Sergio Estrada. Sergio Estrada, que es incluso algo muy bonito que hay que mencionar también. Sergio Estrada hizo el primer trasplante de corazón en México. Entonces él no es un cirujano más de trasplante de corazón, es un pionero en un país vecino del trasplante de corazón. ¿Qué ha dicho el doctor Estrada del primer trasplante de corazón del doctor Cristian Barnard? Tomemonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Bueno, ellos, como la mayoría de los cirujanos de trasplante, admiran mucho, sí, esa valentía, esa intrepidez, porque haber tenido la idea o el propósito de hacerlo marcó un hito en la historia para que ahora ellos lo hagan. Entonces, pues, por supuesto que... Aunque la duración del paciente no haya sido siquiera de un mes. Claro, por supuesto que siempre, o sea, todo el que hace algo cuando ya se desarrolló la técnica, cuando ya es viable, cuando ya se, digamos, se refleja que sí fue posible, pues agradece a todo el que se atrevió a tener la primera idea, porque sin esa idea no había sido posible llegar a hoy a tener esos trasplantes que nosotros tenemos. ¿Cada día se especializan más en esto o ya está el conocimiento lo suficientemente? Sí, no, cada día y Mónica Reintería y Sergio Estrada están estudiando todos los días. Son admirables. Nosotros hacemos junta de trasplante por lo menos tres, cuatro veces en el mes a veces, depende el volumen de pacientes y créeme que gozo mucho de ver el desarrollo intelectual de estos doctores. O sea, son gente admirable de la que aprendemos todos los médicos del grupo de la junta porque ellos están todo el tiempo documentándose. Entonces, hay publicaciones internacionales, hay muchos estudiosos, incluido ellos, que van observando en sus procedimientos estrategias, factores que se relacionan para mejorar esa técnica quirúrgica para favorecer la vida. Ya llevan 50 y tantos. 57. Todos exitosos y aún siguen ellos estudiando. ¿Qué falta entonces para perfeccionar un trasplante? O sea, tanto estudio, usted no porque pertenece a ese nivel. Pero si yo llego y le digo, hombre, si ya llevan 57 trasplantes exitosos, ¿qué más estudian? Es lo mismo que tú preguntaste ahorita. Es la diferencia de esos universos que son cada individuo. Entonces, ellos se encuentran en cada cirugía. O sea, ellos cada día en cada trasplante aprenden más. Claro, en cada cirugía encuentran una variación. Incluso ellos, esto es tema muy de ellos, pero como te digo, tienen el gusto de compartirnoslo. No solamente ese momento lindo de comparar dos corazones casi exactos, sino también de decirnos, miren esto, qué gracioso. El vaso más grande que saca la sangre del corazón, que es la aorta, puede tener variaciones en su anatomía, en su aspecto. Y entonces, cuando ellos encuentran esas diferencias, pues tienen que poner a prueba toda esa curva de aprendizaje, toda esa sabiduría que tienen para ver cómo trabajo con este vaso diferente, rarito, ¿sí? Y lo logran. Ahí está ese proceso de aprendizaje. Lorena, ¿qué seguimiento le hacen ustedes a las personas que han trasplantado? Es supremamente exhaustivo. Es un equipo multidisciplinario que se hace un seguimiento tanto de ellos como cirujanos, de los cardiólogos del programa de insuficiencia cardíaca, de la enfermera jefe coordinadora del trasplante, de la trabajadora social, de la psicóloga. Porque es una persona integral, lo que tú decías. No es solamente un trasplantado, una persona a la que se le hizo un procedimiento, sino una persona pensante, que tiene emociones, que también su organismo participa frente a ese nuevo corazón. Entonces, integralmente le hacen seguimientos periódicos. Al inicio son hospitalizados después del trasplante durante un tiempo prudente. ¿Para la recuperación? Claro, para mirar su recuperación, para mirar que asimilen los medicamentos que deben recibir para poder que su organismo no rechace el corazón. ¿Son muy costosos los medicamentos para conservar viva a la persona? Claro que sí. Son muy costosos. Están dentro del plano obligatorio de salud. Ah, bueno. Y es muy importante que... Entonces, es bueno que lo hagamos, ¿no? Costoso, pero están... Están dentro del plano obligatorio de salud. El trasplante está dentro del plano obligatorio de salud. Por eso es asequible para todos los colombianos. Por eso es muy importante que también, Demetrio, y te agradezco en estos programas, hagamos también saber a la gente esto. Porque la gente se siente miedo, ¿no? Entonces, le proponen un trasplante. No, qué miedo. Yo no voy a poder comprar esa medicina tan cara. Claro. Yo sé que hay muchas dificultades. Ellos lo viven todo el tiempo con la entrega de los medicamentos, así como cualquier otro paciente de otra enfermedad, porque se atrasan los procesos con las aseguradoras, pero es una garantía que les da el ministerio. No, pero hagámosle, aprovechemos la pregunta y la respuesta suya para hacerle un llamado a las aseguradoras, para hacerle un llamado a las EPS, para hacerle un llamado a todas estas entidades de salud en el afán de que colaboren, porque nada justificaría que ustedes los médicos hayan hecho un trabajo excepcional, que deberíamos agradecer en todo el mundo, y que luego, en el momento de la recuperación, el paciente no pueda adquirir los elementos que necesita para seguir en ello. Sí, y sobre todo porque tanto las aseguradoras como los responsables de dispensar estos medicamentos que están dentro del POS deben también identificar que es un valor social grandioso. O sea, no solamente estamos cuidando la vida de esa persona trasplantada luego de todos estos procesos que hemos explicado tan extraordinarios, tan complejos, sino también el bienestar de todos los que vienen a tener adelante la oportunidad de este tratamiento. Porque la gente, pues claro, la gente dice, no, si la EPS no me va a entregar el medicamento, o si yo no voy a tener continuidad de mi tratamiento, yo mejor no me trasplanto. Entonces es muy, muy importante que ellos se comprometan también a acompañar ese tratamiento tan exhaustivo. Y esto es para toda la vida, o sea, en adelante quien se trasplanta va a necesitar ese apoyo de su aseguradora, de su EPS para toda la vida, para que esté vivo. Con su trasplante lo necesita. Para que siga vivo, claro. Los corazones también tienen su desgaste. Y es probable que en el momento del trasplante ustedes no sepan cuál está más desgastado que otro. Supongo. En el momento del trasplante, sí, nosotros podemos preverlo y por eso es que es viable para el trasplante. O sea, un corazón que no tenga la capacidad de funcionar apropiadamente, pues no lo podemos trasplantar. A ver, quizá no hice la pregunta adecuada. Un corazón de un joven de 18 años, o sea, un corazón de un hombre de 60, se presume como nos tenían metido en el cuento de la vacuna. Ah, es que este es más vulnerable que el otro. Ah, ya te entiendo, claro. O sea, digamos, si a mí me preguntaran y yo fuera a ser trasplantada, entonces usted, ¿cuántos años quiere que tenga su donante? Pues la menor cantidad de años y que sea compartirle conmigo, claro. Ah, o sea que el corazón mío no encajaría en el suyo. Allá voy, pero como es una última oportunidad para sobrevivir. Yo estoy de alguna manera comprando emocionalmente el tiempo. Que llegue el corazón que sea. Claro, o sea, el tiempo que me den de más es ganancia. Entonces, uno sí quisiera que todas las personas tengan la oportunidad de decidir donar para que en el momento en que ya sea su cita con la muerte, como lo llamo yo, pues dejen esa parte de vida acá. Por supuesto no queremos que la gente joven se muera. Nosotros no estamos buscando eso. No, no, lo entiendo. Pero si una persona muere en ese proceso natural y es joven, pues claro, ese corazón va a ser mucho más viable para más tiempo en el trasplante. Pero si una persona muere adulta, 55 años promedio, que es la edad en la que más, digamos, límite de edad se rescata un corazón, por supuesto que va a ser viable. Ah, ¿los corazones tienen edad para el trasplante? Nosotros tenemos, digamos, en la... Hasta 55 años. Exacto. En la actualidad en Colombia, esa edad límite. Sin embargo, yo te cuento, en esta última década, esa edad ha ido aumentando. Por lo mismo, por esa curva de aprendizaje de los especialistas. Entonces, estaba en 45 cuando yo empecé a trabajar con los trasplantes hace 12 años. Entonces, rescatábamos corazones hasta los 45. A este momento estamos rescatando hasta los 55. En España, en Estados Unidos, rescatan corazones con más edad. Sí, porque tienen un receptor mayor y están proporcionando esa oportunidad de sobrevida para un tiempo específico. Entre mayor sea el donante, mayor sea el receptor. Pero está aquí en Colombia hasta 55. En este momento. Pero eso puede ir ampliando en el tiempo. Usted se salvó de que yo no hara mi corazón a Ria Lorena. No, es que afortunadamente yo no tengo insuficiencia cardíaca. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Que las engañaron, no era lo que le decían. Que se monten, o que se bajen. Les traguen soncomanía para que se bajen. Lorena, solo yo puedo decir lo que usted significa en este programa. No es su juventud, no es su capacidad, sino la forma en que usted está hecha para servir a los demás. Y lo hace con una dulzura, lo hace con unas ganas de decir, señores, no le teman a nada, bienvenido sean. Esos médicos que a veces complican las cosas, que los hay también. En esto tan dispendioso, todos tienen que estar de acuerdo en una junta. Alguien podrá objetar y decir, no, yo no me meto en eso. Hay algunos intereses marcados por otras empresas que pueden ser farmacéuticas y todo. Háblenos descarnadamente sobre esto, por favor. Sí, mira, en el tema de la junta que yo te mencioné ahorita, afortunadamente ya es parte del perfil. Para ser parte de esa junta, pues tenemos que ser todos alineados con una disposición, como la que tú haces la lectura en mí, pues para que participemos de un programa de trasplante. Porque si no tenemos ese perfil, no lo vamos a favorecer. Y sería algo pues en contra de lo que busca el programa. ¿Qué le exigen para alguien pertenecer a esa junta? Básicamente, lo primero es esa formación académica en el área para el rol en el que esa persona se contrata. Entonces, si es un cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca, si es un cirujano especialista en trasplante de corazón, por ejemplo, en nuestro caso, si es la enfermera jefe coordinadora especialista en esa área de insuficiencia de trasplante, y nosotros pues que somos especialistas en gestión de donación para el trasplante, para que todos integralmente tengamos ese primer requisito. Pero el segundo requisito es esta humanidad, ¿sí? O sea, a mí Carlos Plata no me va a contratar si yo soy una persona apática al sentir del otro ser humano, porque él me va a poner de frente a una familia en proceso de pérdida, me va a poner de frente a una familia con una esperanza de un trasplante. Y si yo no tengo, digamos, este sentir, y si no lo vivo, si no lo disfruto como ser humano, pues en realidad no va a obtener los resultados que él desea obtener. Lorena, siendo sinceros, el médico se transporta al paciente y el médico si se convierte en un amigo es la ayuda más grande, independientemente de los medicamentos, de las operaciones. Yo digo que es terapéutico. Sí, no, es que no lo dude. Yo lo he vivido, yo soy el hombre más cobarde hasta para las jeringas. Estoy pensando en lo de la vacuna desde hace 10 meses y... Hay que ponérsela. No sé, usted no, usted está en libertad de escoger. Pero todo por cobardía. Pero sin embargo, recuerdo el episodio cuando en una ocasión estuve en una clínica y llegó una enfermera a las 4 o 5 de la mañana que tenía que colocarme una inyección. Me dijo, ¿quiere que oremos los dos? Qué bella. Bueno. En otra ocasión, en una clínica oftalmológica, llegó la anestesista, dijo, venga, ¿quiere escucharme usted o quiere orar conmigo? O sea, hay gente que antes están inyectándole al paciente esa ilusión, pero uno ya no se encuentra solo. Bueno, ¿cómo maneja usted a los pacientes y a los familiares cuando les va a decir, por favor, hagamos esto? ¿No es muy duro? Al principio lo fue. Hace 12 años, cuando yo no había aprendido todo lo que he aprendido en este proceso de trabajar en un programa de trasplantes, pues yo sentía de alguna manera una precaución y un dolor individual. Ay, ¿será pedir más? Ay, ¿será que le voy a ofender? ¿Será que le voy a lastimar? ¿Le voy a agredir? Bueno, a medida que lo fui viviendo, y de hecho lo fui aprendiendo de los otros colegas que ya lo hacían, y me di la oportunidad de despertar un poco, ¿cierto? De esa distracción del miedo, de lo que había aprendido, el sufrimiento y todo lo que ocurre alrededor de la muerte de alguien, empecé a aprender de ellos, de los pacientes y de sus familias. Entonces, por ejemplo, Demetrio, una de las cosas que más me sorprendió es cuando una familia, yo no llegué a pedirle ni a preguntarle, sino que la familia me mandó a llamar. Llamen al médico coordinador de trasplantes porque nosotros queremos donar. Cuando tú llegas allí a hablar con ellos, claro, cuando tú llegas allí a hablar con ellos, es una cosa hermosa porque resulta que en ese caso fue una niña menor de edad, el fallecido. Y la familia me dice, su hermanito de 12 años, doctora Lorena, es que mi hermanita había dicho que quería ayudar a otras personas y nosotros queremos ayudar a otras personas. Entonces, ellos me estaban enseñando algo. Allí yo empecé a soltar un poquito ese miedo y cuando llego a esas personas a preguntarles o acompañarnos en ese proceso, siento esa seguridad que me dio esa primera familia que me enseñó que la donación era un valor, que fortalecía su pérdida y cumplía una última voluntad. Ahí no sale una lágrima cuando es el hermanito el que le dice eso. Claro, y tú te permites, porque eso es otra cosa, Demetrio, los médicos en pregrado de alguna manera nos dicen, no haga transferencia, no se identifique, no se acerque, no toque la familia. Ya te estoy hablando cuando yo me gradué de médico hace 16 años, ¿no? Ya ahorita las escuelas de medicina están en una corriente distinta, favoreciendo a que los médicos tengan más contacto. Entonces, yo me permito darle un abrazo a ese niño y créeme que eso a mí me llena el alma. Y digo, o sea, qué bonito que un ser humano pequeñito de 12 años me enseñe esto tan valioso. Y qué bonito que un ser humano como Lorena nos esté acompañando en este programa. Una última pregunta, pero no lo decido 30 segundos porque me están regañando. Ya me dicen, bueno, termine. El seguimiento que le hacen a los pacientes. Dígame, ¿qué se siente allí? Eso es maravilloso porque es gente que aprendió en esa experiencia tan dura de sentir de cerca la muerte que vivir es hoy, que es ahorita, que es esto que estamos haciendo ahorita. Entonces, siente uno una alegría. Cuando tú te contactas con ellos, ves vida permanentemente. Es como una fuentecita. Y te llenas y te alegras. Entonces, es bello. Es una experiencia hermosa. Termino preguntando, cuando usted está un poquito derrumbada emocionalmente, ¿acude a esos pacientes que transmiten vida? Claro, es un factor de protección para mí. Yo hablo con Lida, hablo con Johnny, hablo con Anderson. Y digo, Dios, ¿de qué me quejo? Esta gente está llena de esperanza. Inspiran. Usted no me deja exagerar la nota, pero usted es de los seres humanos que Dios envió al mundo como un regalo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias a los televidentes. Y ya ven que hoy nos acompañó un ángel en el Día Mundial de los Transplantes de Órganos y Tejidos o de Corazón Sordo. Órganos y Tejidos. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!